Muy buenas a todos, estamos en el episodio 4 de Capitanes, que ya sabéis que forma parte de la liga. Y tengo el placer de presentar a un capitán bajo mi punto de vista y para todos los que estamos fuera lo consideramos capitán desde el ejemplo. Ese capitán, que no hace falta levantar una voz, pero sí con un gesto o con su día a día, pues llega a ser o siempre ha sido prácticamente de los equipos que ha estado como uno de esos líderes del equipo y que tanta falta hace. Antes de nada me gustaría dar una enhorabuena no solamente por la parte profesional sino también por la personal. Estamos con Sergio González, capitán del Club Deportivo Leganés. Muy buenas, Sergio. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por la presentación y un placer estar contigo. Bueno, ya sabes, hemos hablado un poco en la previa de lo que representa este podcast, un poco la finalidad y tampoco para extendernos mucho porque este año te estás haciendo muy conocido en todos los aspectos y nos alegramos por ti. Pero me gustaría empezar por la pregunta que siempre iniciamos, ¿no? ¿Qué es para ti la capitanía, Sergio? Para mí la capitanía es ser el principal líder de un equipo y la capitanía en el Club Deportivo Leganés para mí es principalmente dos cosas. Es orgullo y es responsabilidad. Es orgullo porque estoy en un club con el que comparto valores y eso le doy muchísima importancia. Y también es un orgullo que me dijan los compañeros cómo ser el representante. Y de la misma manera eso es una responsabilidad, como digo, ser representante de un equipo es una responsabilidad muy grande. Y también una responsabilidad tener la misión de que en ese vestuario se instauren los valores del club y para mí la capitanía en el Leganés es orgullo y es responsabilidad. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Ese privilegio, Sergio, y creo que contigo lo he hablado alguna vez y luego hablaremos un poco también como nos conocimos. Siempre se habla de ese privilegio, de llevar ese distintivo que es el brazalete, lo que te hace diferente, lo que parece que cuando todo el mundo empieza. Pero siempre acabamos en lo mismo, ¿no? Capitanes que levanten títulos hay muy poquitos, son muy afortunados. Capitanes que tengan responsabilidad son muchos, ¿no? Incluso muchos abogamos por la solución de problemas. ¿Qué funciones tiene un capitán y me baso en esa responsabilidad? ¿Qué funciones o qué te hace diferente a nivel funcional ser capitán de un equipo? ¿Qué modifica tu día a día ser ese representante del vestuario? Sí, es una responsabilidad muy grande como estamos hablando y las principales funciones para mí son ayudar al compañero y cuidar al equipo. Yo considero que es muy importante ayudar a los compañeros, estar cerca de los compañeros, pero todavía aún más cuidar al equipo y estar pendiente de todo lo que rodea, todo lo que pasa en el día a día para cuidar al equipo, que el equipo siempre está por encima de todo. Y luego tenemos otras muchas que son la de representar al equipo, tener esa labor de conexión con cuerpo técnico, con delegado, con el departamento de comunicación, con el presidente, con el director deportivo, pues los capitanes en este caso somos los que tenemos que llevar esa labor de representar al equipo y tener esa conexión también con la afición, que es una parte muy importante porque en el Leganés tenemos una gran afición y sentimos que ellos, el club es así, esa cercanía de equipo y afición pues es una de las bases principales del club y es una, es otra de las funciones que llevamos a cabo, los capitanes. Tú has sido capitán, y si corrígeme si no me equivoco, más de un equipo, al final has sido capitán, como te denominaba, capitán desde el ejemplo. Luego hablaremos un poco más de las responsabilidades, pero me gustaría empezar también por ser el ejemplo, es serlo en las buenas y malas, no os quiero. El ser ejemplo cuando asumes el protagonismo, como en tu caso esta temporada, que encima estás una de las mejores temporadas a nivel profesional, incluso pues colaboras en la parte ofensiva, que es todo se te está dando en la parte deportiva, pero cuando no se te da en la parte deportiva y que tu situación incluso está algo minimizada, porque a lo mejor no cuentas con el protagonismo de la titularidad y al final son proyectos de vida, como siempre hablamos, cada uno llega a un vestuario, al final también tiene su situación personal dentro de un grupo, de un colectivo, que tal hablaremos de ello, pero no tiene que ser sencillo, seguir siendo el ejemplo cuando, por lo que sea, porque no juegas, o porque incluso a lo mejor los entrenadores o los cortos técnicos no tienen esa relevancia a tu figura. Te iba a decir, ¿desgasta ese momento o es complejo seguir siendo el ejemplo cuando tu opción no es favorable? Sí, a mí personalmente me ha sucedido, sobre todo aquí en el Leganés, anteriormente siempre había sido titular, y esta es mi cuarta temporada en el club, y yo cuando llegué, las tres primeras temporadas, los primeros 8 o 10 partidos, en las primeras jornadas, no tenía la oportunidad de disputar minutos, y siempre lo he afrontado de la misma manera, porque ya había sido capitán en otros equipos, y siempre he sido de los que trataba de transmitir que había que ser buen compañero, había que seguir trabajando, había que ayudar al equipo, y estar siempre preparado, y era el momento de predicar en el ejemplo. Y así dice, siempre que me ha tocado el estar de suplente varias jornadas seguidas, yo siempre he actuado de la misma manera, he seguido entrenando al máximo, siendo buen compañero, no bajando nunca el nivel, que la confianza dependa siempre de uno mismo, de nadie más, porque juegues el fin de semana, no juegues, no eres ni mejor ni peor jugador, y estar siempre preparado para cuando te toque aprovechar la oportunidad. Y eso, hice las tres temporadas anteriores, que no he empezado jugando, y en cuanto he tenido oportunidad, pues la he aprovechado, y he acabado siempre jugando la mayoría de los partidos. Y por eso también es uno de los motivos por los que ahora tengo la posición que tengo en el club, porque he demostrado como soy también en los momentos difíciles, y eso va ahora, que yo trato de estar cerca de los que no juegan, pues me han visto o les puedes transmitir que yo he sido de los que he estado en ese lugar, y he actuado, como yo les digo, que hay que actuar. ¿Cómo se elige un capitán en el club deportivo aleganés? Pues va en función del cuerpo técnico que llegue. Normalmente ya suele haber algún capitán de la temporada anterior, y luego para completar se suele hacer por votación, y así ha sido. Personalmente yo llegué a Leganés, en la segunda temporada ya llevé el brazalete, no la capitán, pero llevé el brazalete en por lo menos 10-12 partidos, en la segunda temporada, la temporada pasada que era mi tercera, lo hicieron, se hizo por votación, se mantuvieron los primeros capitanes por simplemente antigüedad, y luego se hizo una votación en la que yo salí el elegido por el grupo, y esta temporada solo quedaba yo de los capitanes anteriores, y se hizo por votación los otros dos capitanes. Entonces, para mí, esa combinación está muy bien, también hay que tener en cuenta la veteranía, hay que tener en cuenta las preferencias tanto del club como del entrenador, pero también la mayor importancia es la votación del grupo, y cuando yo salí elegido, pues fue una ilusión, fue un motivo de orgullo y de responsabilidad, y sobre todo es algo que tengo muy marcado, que jamás le voy a fallar al equipo, voy a hacer todo lo posible para ayudar en el día a día, y para que se sientan bien representados siempre. O sea, cuando hablas de responsabilidad principalmente, es que cuando te elige el grupo, no le puedes fallar en esos momentos difíciles, eso supone un desgaste, porque tienes que dejar tu situación a un lado, tienes que estar confrontando toda esa situación en cuanto a los momentos más complejos de cara al aficionado, situaciones de conflicto de cara al entrenador, en ese momento es que hay que llegar a un cierto acuerdo con directivos, la propiedad o el director general. Para ti, ¿cómo legitima más al capitán? Puede ser que haya alguna forma, puede ser que no, pero ¿tú cómo sientes que el capitán está más legitimado? Cuando es elegido de la forma de la elección del vestuario, cuando al final es el club que conoce la figura, cuando al final es el entrenador, ¿qué sientes tú que para ti le da más fuerza moral al capitán? Para mí un buen capitán y un gran capitán tiene que unir a todas las partes que me has dicho y si es posible eso, para mí es lo idóneo, pero si me dices que me quede con uno, por supuesto que es la elección del grupo, porque al final los que están contigo en el día a día, los que te conocen, los que muestran su confianza en ti, son los compañeros y para mí eso es lo más importante por encima de todo, más allá de todas las partes que nos rodean, para mí el equipo y los compañeros es lo más importante sin ninguna duda. El capoeñero es el único que no se le puede engañar, como siempre decimos, ¿no? Te ve en esos momentos, te ve de puertas hacia adentro, ve las reacciones de cuando juega, de cuando no juega. Cuando llegamos a un vestuario en verano somos un grupo. Ya hablo, ya siempre digo, ¿no? Hablo con vosotros, me siento aún que formo parte, ¿no? Pero, y esto creo que lo he hablado contigo muchas veces, o la vez que tuvimos la suerte de conocernos, ¿no? Fuera de micros. Es un grupo, ¿no? Cada uno llega con un objetivo, el objetivo común es a los 11, 12 meses, todo el mundo llega con ilusión, con las ganas de crecer y todo el mundo siempre da la sensación de que vienes a ese lugar, a eso. Pero de ahí hay que hacer un equipo. Y no me refiero a la parte táctica, técnica o a la parte de campo, me refiero a la parte de unificar ese objetivo común. Y yo sé que a ti esa parte la tienes como responsabilidad, como función. La añado yo a ese conglomerado de función que has hecho. Me gustaría preguntarte cómo es ese proceso de cuando llega el grupo, cuando todo el mundo llega un verano con esa ilusión, pero ya ves que hay una primera alineación, Sergio. Y esa primera alineación ya empieza a... Que luego esto va cambiando, ¿no? Pero gente se siente parte, gente a lo mejor se siente algo desilusionada. Y me gustaría preguntarte por ese momento. ¿Qué función tiene el capitán precisamente en ese momento? Estés en un lado o en otro. Y también has hablado de los momentos difíciles, que es cuando realmente se conoce a la gente, ¿no? Y añado a la pregunta, ¿cómo haces por conocer al grupo? Sí, muy buena pregunta. Nosotros esta pretemporada la utilizamos principalmente para eso, porque veníamos de varias temporadas de mucha inestabilidad, de rachas muy positivas, de rachas negativas. Queríamos encontrar esa estabilidad más allá de la forma de jugar y más allá de luego la gestión del día a día. Queríamos asentar unas bases. Y cuando se establecieron los tres capitanes, yo me llevé una grata sorpresa, porque somos tres y estoy acompañado de Jorge Miramón y Jorge Sainz, que son dos excelentes compañeros y están demostrando ser unos grandísimos capitanes. Y estamos constantemente hablando de los tres para llevar a cabo esa gestión. Pero lo que comentaba desde los inicios, nosotros estuvimos planificando y asentando las bases de lo que queríamos que fuese ese vestuario. Y principalmente eran tres. Primero, la estrategia fue el equipo por encima del individuo. Siempre teníamos que conseguir eso. Queríamos que se estableciese una disciplina muy estricta para el día a día y también alegría. Era equipo, disciplina y alegría. Porque la disciplina nos lleva a estar en nuestras mejores condiciones y la alegría te hace estar en un estado óptimo. Porque si uno es feliz, uno está alegre, pues con todas esas rutinas, ese trabajo diario, pues siempre el resultado va a ser mejor. Y esas bases las llevamos a cabo desde pretemporada y desde ahí quisimos crecer. Luego ya, cuando empezó la pelota a rodar, ya fueron llegando las acciones que vamos realizando para cuidar al equipo. Porque el equipo hay que cuidarlo. Es como lo más importante que tenemos y no podemos dejarlo sin darle de comer, sin darle cariño, sin tenerle muy presente en el día a día. Y llevamos a cabo muchas acciones para conseguir que esas tres bases fundamentales que queremos que se instaurasen en el vestuario, pues llevarlas a cabo. Y por eso, cuando ya empezaron a rodar el balón en las primeras jornadas, todo lo que estamos haciendo y todo lo que llevamos haciendo desde el principio es cuidando el equipo por encima de todo, que haya unas normas, una disciplina muy estricta y a la vez que seamos alegres y que seamos felices porque así los resultados van a ser mejores. Me gusta mucho la reflexión en el sentido de que me das a entender algo que comparto y es que muchas veces ponemos el foco en el que no juega, que es el que tiene que sumar, pero no sabemos que es el que posiblemente necesita ayuda. ¿Eres de los que considera que los que juegan, capitanes incluido, estén o no, pero sobre todo los que juegan, los compañeros que juegan, tienen que hacer sentir parte a aquellos que van ese lunes que sabes que es tan difícil? Sobre todo, y parece paradójico, ¿no? Cuando el equipo gana y tú te sientes que llegas ese lunes, ese primer día de postpartido, al entrenamiento, el equipo ha ganado. Estás contento por el equipo, por el colectivo, pero también sientes de que el equipo sin ti funciona. Te pregunto, ¿consideras de que el respeto también tiene que ir de los que juegan y los que juegan y los que el viento va a favor tienen que contribuir en la ayuda de esos que lo necesitan? ¿O que posiblemente se puedan sentir algo alejados de ese objetivo final? Sí, por supuesto. El respeto al compañero y el respeto al equipo se basa en eso. De los que juegan más con los que juegan menos, porque eso es muy cambiante. Para bien o para mal, las situaciones personales cambian muy rápido en el mundo del fútbol y tú bien lo sabes. Y es que tienes que actuar siempre de la mejor manera posible porque luego te puede tocar estar en la otra posición y aunque no te toque, lo importante que es respetar al compañero, respetar al equipo, nosotros lo tenemos muy presente y el día que no juega una serie de compañeros, luego les toca al día siguiente hacer un trabajo compensatorio y es muy duro porque querían haber jugado y al día siguiente les toca hacer un trabajo más fuerte y es ahí donde tenemos que estar todos. Nosotros, además, yo soy partidario de hechos, no de palabras. Y mucho más hechos que palabras. Las palabras siempre tienen que ir acompañadas de hechos, pero son más importantes los hechos. Y, por ejemplo, nosotros cuando se da ese tipo de entrenamientos, nos quedamos unos cuantos a ver el entrenamiento porque nos consideramos todos lo mismo y la importancia que tienen esos. A lo mejor hay uno que ha salido 15 minutos y nos ha ayudado a defender el que no nos metan un gol. O, por ejemplo, hace poco un compañero salió en el minuto 87 íbamos ganando 2-0 y se pegó un repliegue de 70 metros a sprint para que no nos metiera gol. Íbamos ganando 2-0 y había salido el minuto 87. Pues al día siguiente, se lo dijimos, que lo habíamos visto todo. Lo puso el entrador en el vídeo y que eso es el equipo, eso es cuidar al equipo. Y así, eso tiene mucha fuerza. Es muy complicado que un equipo que tiene esa actitud se caiga. Porque si no es uno, es otro. Y si no es otro, y si no es otro. Es la fuerza del grupo. Entonces hay que estar muy pendiente de eso y nosotros tratamos de cuidarlo muchísimo. Qué importante es eso que dices, ¿no? El lunes, ese trabajo regenerativo, ese trabajo posiblemente menos exigente para el que juega cuando ve o está en el tiempo de jugar que esos jugadores que han tenido el protagonismo salen y están cercanos, al menos en la presencia del entrenamiento, ¿no? Y la competencia que se genera a través de ahí. Entiendo, te lo he dicho un poco hoy, me veo un poco en la obligación por la portería. Al final tenéis dos grandes porteros. Es una posición muy compleja, sufrida. Pero entiendo que Dani Jiménez lo pone muy fácil, ¿no? Un portero de gran trayectoria en la competición que empieza jugando, que no le saca el rendimiento, pero entra otro gran portero que por rendimiento... Tener jugadores como Dani o porteros, en este caso, que se especifique bien, un poco en defensa de la posición, ayuda a dar ese clima del ejemplo de un portero con trayectoria para todos los que vienen al club. Para esos jóvenes que muchas veces sabes que suben el lunes poder ayudar a ver un portero con la trascendencia de Dani que sea el ejemplo en el día a día, ¿no? Y que no se deje ir. Sí, es que además Dani Jiménez ha sido capitán de la UCO en unas cuantas temporadas. Ha jugado todo. Y además, conociéndole, sé que es de los que ha estado siempre cerca de los que no juegan. Siempre ha respetado al portero que no ha jugado. Siempre seguro que ha estado cerca de los menos habituales para tratar de que sigan trabajando, que sean buenos compañeros. Y ahora, sinceramente, no es que haya hecho nada mal. Todo lo contrario. Él siempre que ha jugado lo ha hecho de manera brillante y ha tenido la mala suerte de lesionarse. Y el poder, pues, lo hizo muy bien y lo está haciendo espectacularmente bien. Y él lo único que ha hecho es trabajar, ser buen compañero, sumar siempre, estar siempre preparado a hacer unos entrenamientos espectaculares, siempre predispuestos a ayudar, a animar. Y al final, si jugadores, en este caso un portero de ese nivel y con su trayectoria tiene esa actitud y ese comportamiento y ese estado líder porque él quiere jugar, está claro, pero pone por encima el grupo a su caso particular, pues, ¿cómo todos los demás no lo van a hacer? Entonces, eso tiene un valor muy, muy grande que nosotros también lo decimos. Los capitanes, yo soy muy partidario del refuerzo positivo porque a lo mejor uno está haciendo ese tipo de cosas y tiene la sensación de que a lo mejor nadie lo ve y yo soy partidario de decir las cosas. Oye, mira, lo estamos viendo todos. Estás siendo buen compañero. Y encima estás entrenando de manera espectacular. Estás preparado. ¿Te duele no jugar? Lo sabemos. Pero encima estás con una sonrisa y deseando que gane el equipo. Y eso, decirlo, también ayuda a continuar en esa línea. Así que tenemos la suerte de tener a unos porterazos y además que tengan este tipo de comportamientos en nuestro equipo. Bueno, lo dejas muy claro, ¿no? Que al final la parte de la gestión, la parte del grupo, por lo importante del 2, ¿no? Y no solamente de los 11. Lo decía en una entrevista también muy bien, que ni 11 ni 14 se necesita a todos. Pero, ¿y quién tenga un capitán? Te lo pregunto porque cuando tú necesitas ayuda a la hora de gestionar un problema, y esto es la primera vez que lo preguntamos, ¿no? Pero, ¿quién ayuda a un capitán? Te lo digo por si has necesitado asesoramiento, has pedido ayuda afuera, algún capitán que hayas tenido en el pasado, algún compañero o incluso algún amigo, pero, ¿quién ayuda a un capitán, Sergio? Pues, yo soy más de ayudar que de pedir ayuda. Igual que soy más de dar que de pedir, y eso es así para todo en mi vida. Pero sí que yo me siento respaldado día a día. Sí, me siento muy ayudado por los dos capitanes que probamos la capitanía, los tres, tanto Jorge Sáenz como Jorge Miramón. Estamos diariamente hablando sobre todo tipo de cuestiones, planificando, ayudándonos, intercambiando puntos de vista, y nos entendemos a la perfección. Normalmente vamos siempre, además, en la misma línea, y cuando uno puede necesitar ayuda, está en los otros dos para ayudarle. Y en ese aspecto, yo me siento muy, muy bien, muy cómodo trabajando en ese aspecto, porque hacemos un equipo de capitanes que nos complementamos muy bien y para mí es una gran ayuda tenerles a ellos dos a mirar. Hablas de grupo como equipo, pero también hablas de grupo como capitán. O sea, tienes muy identificado, muy interiorizado, que uno por sí solo prácticamente lo tiene muy complejo y necesita juntarse o intentar tener a los mejores al lado. Pero, ¿cuál es la situación más compleja que te ha tocado afrontar como capitán? Te hablo porque tú eres uno de esos capitanes que te tocó vivir la pandemia, que te tocó vivir situaciones complejas. Que fue una situación, y tampoco quiero entrar en detalles, pero de lo que tuvimos que vivir los capitanes de ese momento, no sé si es esa, pero ¿cuál es la situación más compleja para un capitán que te ha tocado vivir? Y si es esa, precisamente, por todo lo que representaba, en el cual no poder estar cerca en el día a día ni poder tener ese trato en el vestuario. Sí, sin duda yo creo que esa ha sido la situación más complicada como capitán, porque fue en el Mirandés, no fue aquí en el Leanes, pero fue una situación que nadie se esperaba, que a todo nuevo era constantemente tratando de aprender y de buscar información y de ayudarnos los unos a los otros para buscar soluciones. Y había muchas dudas, porque no sabíamos qué iba a pasar en ningún sentido. Entonces, ese confinamiento fue la verdad que para mí muy complicado por eso, porque sentía también la responsabilidad de resolver una situación que había muchas personas pendientes de ver qué sucedía y cómo acababa, cómo acababa todo y me esforcé muchísimo porque sentí la presión de muchas personas porque estaba en juego muchas cosas importantes para todos y fue la verdad que en esos momentos complicados es cuando se conoce a las personas y además me acuerdo que teníamos un grupo de capitanes y de diferentes equipos que nos ayudábamos los unos a los otros, tratábamos de compartir información para ayudarnos y eso fue muy bonito y es algo que de una situación tan complicada y adversa, pues creo que todos aprendimos, sacamos además relaciones fuertes que esos momentos complicados siempre unen y para mí esa sí que fue la situación más complicada. Luego, Capito. Háblame de los jóvenes, que sé que te acercas a ellos y te gusta... No te hablo de una orientación, pero sí de una ayuda, porque tú has pasado ese camino, al fin, tú has sido un jugador también de los que ha tenido, como se suele decir, picar piedra, pero dar esas vueltas para intentar instalarte o recoger lo que has sembrado durante tanto tiempo que lo estás empezando a hacer ahora. Para mí llevas ya mucho tiempo, pero ahora creo que por la situación como se te está dando, estás recogiendo mucho de sembrado. Pero háblame de los jóvenes. Tú eres joven, yo te considero joven, pero ¿cómo eran los jóvenes cuando tú empezabas? ¿Cómo son los jóvenes de ahora? ¿Y cómo ves los jóvenes en la actualidad cuando entran a un vestuario, si eran como cuando tú le hiciste en su momento a ese vestuario del primer equipo? Sí, yo me considero que estoy en el intermedio. He visto algo de los antiguos, de los capitanes de antes, y estoy cercano a las nuevas generaciones que están saliendo ahora, que está claro que hay un cambio, hay un cambio generacional, hay un cambio en la sociedad. Y respecto a los jóvenes, yo no he tenido la suerte de subir por la vía rápida de un filial, porque yo considero que hay dos maneras de llegar a la élite, y una es subiendo de un filial a un primer equipo, o a cabezazos. Y está claro que mi trayectoria ha sido clarísima, que he tenido que pasar por todas las categorías, he tenido que ascender con los equipos para jugar en una categoría superior. Y ahora que estoy en una edad ya algo avanzada, con más experiencia, pues trato de recibir a los canteranos que suben. Creo que hay un cambio en la sociedad, eso está claro, ya no es lo que era antes, que los jugadores más veteranos tenían que ayudar a los jóvenes a que se soltaran, a que tuviesen menos rigidez en su día a día, y menos tener que frenar, era lo contrario. Y actualmente, hay un porcentaje más amplio de los que tienes que intentar frenar, que no se excedan, que tienes que enseñarles lo que es la profesión, más allá del respeto al mayor, que eso siempre tiene que existir, pero tienes que enseñarles lo que es la profesión, porque vienen de ser un hobby para los jóvenes, que pasas en una profesión. Y entonces creo que ahora las nuevas generaciones, hay un porcentaje más amplio que es de los que tienes que frenar y enseñarles lo que es la profesión, a los que tienes que ayudar porque son más tímidos. Eso es la realidad y yo lo que trato de hacer como capitán, yo me considero un jugador de club y lo que quiero es ayudar a los canteranos a que crezcan y que se desarrollen como jugadores. Y la mayoría de veces lo que trato de hacer es que sepan lo que es ser futbolista, porque futbolista no es dar repatadas a un balón o jugar de una posición o de otra, es mucho más. Se trata de una serie de cosas que no se ven, que cuando eres jóvenes pues quizás no se dan cuenta o desconocen, seguramente desconozcan, pero la puntualidad, la preparación, las rutinas de gimnasio, la alimentación y luego también entrar en temas de respeto, de discreción, pues todas esas cosas que es más aprender la profesión y respetar la profesión para entender lo que conlleva ser futbolista y sobre todo que yo siempre digo que se fijan en los que llevan más temporadas en el fútbol profesional que si estás en el fútbol profesional es porque entiendes la profesión y porque te esfuerzas mucho y que tienes unas rutinas dignas de ser futbolista profesional entonces que aprendan de los que ya tenemos más trayectoria y que tenemos esa profesión más instaurada en nosotros. En definitiva también que tengan esa paciencia que tú has tenido, porque posiblemente llegarán jugadores de categorías inferiores, no te hablo de Leganes, te hablo en general, ya no estoy rápidamente viendo el espejo de Sergio, de Diego, de Miguel de la Fuente, de muchos, ¿no? Y quieren ya ver, ¿crees que a lo mejor algo menos de paciencia de la que pesas tú ser joven podíais tener los que empezabais en tu época o tu generación? La paciencia que tú has tenido, me refiero, ¿crees que ahí también incides en que tengan esa tranquilidad y esa paciencia de que es un proceso? Sí, totalmente de acuerdo, súper acertado lo que comentas, porque esto no es una cuestión de un día que te asciendan o que te suban y que ya vas a ser una estrella y eso pasa muy pocas veces y como son tan llamativas se pueden pensar que eso es así y para nada, esto es un proceso largo, que hay que trabajar mucho, que hay que demostrar lo que vales, tienes que en el día a día, en los entrenamientos, cuando te dan oportunidad y creo que también va influenciado por la manera en que los clubes actualmente quieren llevar sus canteras porque está claro que les interesa a los clubes promocionar por muchos motivos y creo que es verdad porque es muy positivo para los clubes que se desarrollen canteranos y estos canteranos también tienen esas ganas y esa inmediatez de conseguir ya los resultados que a veces lleva a frustración entonces yo creo que hay que transmitirles tranquilidad que aprendan lo que es la profesión que que trabajen mucho y que demuestren y sobre todo aprovechar cada oportunidad cada entrenamiento ya no solo si te dan dos minutos tres minutos en un partido es cada entrenamiento porque un entrenamiento quizás te puede abrir las puertas a que juegues un partido y jugar un partido pues siendo de un filial y jugar en un primer equipo pues te puede dar más oportunidades y te vas a estar siempre más cerca entonces es trabajar muy duro tener paciencia y aprovechar las oportunidades creo que eso esa es la clave otra responsabilidad más lo has explicado muy bien el proceso actual y muchas veces pues esos jóvenes que todo les ha ido de cara llegan que cuando llegan al primer equipo rápidamente lo asimilan seguir ese ritmo tan rápido en el que han o que llevaban y la responsabilidad parte del grupo de los capitanes del grupo general es intentar hacerles entender que todo tiene su tiempo Sergio eres una persona te hablo a nivel personal formada que siempre ha recurrido al estudio que me consta insisto porque lo vi que eso te ha servido para solventar ciertas circunstancias en las que has tenido que dar tu opinión o dar asesoramiento a esos jugadores cuando lo han necesitado no te quiero preguntar mucho más por esto o sea no quiero entrar mucho más en ese detalle de lo que has utilizado porque Bade es muy muy bien el tema de puntualizar en ti hay más sergios en el fútbol te encuentras más sergios porque muchas veces ese prejuicio de que no hay jugadores que tengan esa inquietud de estar formados de ver el día de mañana que como tú siempre lo tienes presente de que hay un día después y que te estás preparando también para ese día después te has encontrado a lo largo de tu trayectoria o incluso actualmente jugadores que tengan esa inquietud normalmente a nivel formativa autodidacta porque muchas veces por la situación de los jugadores tienes que ser muy autodidacta por no tener ese tiempo estructurado por tener cambios de ciudades pero ¿hay más sergios? ¿te has encontrado más sergios con esas inquietudes que tienes a nivel formativo de cara al día posterior al fútbol? Sí, 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 sí y cada vez más y eso es algo que me gusta mucho porque yo soy partidario de esa dualidad sobre todo jóvenes de formación y trayectoria deportiva tienen que ir de la mano entonces es algo que una cosa ayuda a la otra y cada vez me encuentro más casos en todos los equipos en los que he estado siempre hay siempre hay un jugador que está formado o se está formando y cada vez más por ejemplo en el Leganés tenemos un compañero que además de meter muchos goles y dar mucha meta a los centrales como Diego el nuestro delantero está estudiando una ingeniería y eso al final eso requiere muchísimas horas muchísima dedicación y también mucha inteligencia y es un caso que no es habitual tener un jugador en segunda visión estudiando ese tipo de carreras pero sí que hay que sí que quiero destacar que cada vez en los vestuarios hay más jugadores que se han formado o se están formando uno le gusta una cosa y está estudiando un curso de lo que le gusta y el otro poco a poco se va sacando una carrera y eso creo que que es muy positivo porque es lo que he dicho a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en la formación académica a lo que soy como futbolista me ha ayudado a tener más perspectiva de cualquier situación me ha ayudado a la capacidad de concentrarme en el terreno de juego a la agilidad mental y de la misma manera el ser futbolista me ha ayudado en mis estudios en la formación académica me ha ayudado muchísimo porque el fútbol es constantemente problema-solución problema-solución constantemente estar pensando y dando respuesta a esa agilidad mental que te lleva el fútbol me ha ayudado muchísimo también a los estudios entonces yo soy partidario y siempre lo digo la formación académica me hace mejor futbolista y ser futbolista me hace mejor en lo académico así que estoy muy feliz de que cada vez haya más futbolistas que se formen no nos vamos a extender mucho más pero antes de terminar o llegar a las preguntas me gustaría preguntarte porque sé que cualquier aficionado al club deportivo aleganés y la gente que te rodea o que está cercana y que quiere saber de ti ¿dónde te ves el día de mañana Sergio? pues sí que no sé exactamente en qué posición pero sí que me llevo preparando mucho tiempo y que estoy preparando para cuando llegue que va a ser dentro de mucho porque siento que estoy en un momento de mi carrera y me queda todavía lo mejor y lo digo sinceramente me queda lo mejor y cuando llegue ese momento dentro de unos años lo que lo que yo tengo pensado es ir destinado a la gestión empresarial dentro del mundo del fútbol porque me he preparado para ello lo que me gusta mucho la gestión empresarial y he estudiado la carrera de ADE y tengo máster de bebé deportivo porque la formación jurídica me da mucha seguridad para cualquier ámbito que me vaya a mover en el futuro y también creo que 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 el mundo del fútbol es lo que llego haciendo toda toda mi vida es de lo que más sé juntar esas dos cosas es lo que es lo que más me llama y y voy destinado voy en esa dirección no te voy a preguntar sobre esto pero seguro que a esa formación que tú tienes y como dices te ha valido y lo sé de buena tinta te ha valido para según qué momento poder gestionar alguna situación de las que te he preguntado esas situaciones complejas la formación contribuye siempre lo hace y y los dos sabemos que te ha servido estamos terminando pero te tengo que preguntar ¿te ha marcado algún capitán de los que has tenido? o ya no de los que has tenido de los que has podido percibir en otros equipos sí yo además aquí en Leanes he ido adquiriendo también los valores que hay en el club y yo guardo muy buen recuerdo de los capitanes que ha habido aquí como Pichu Cuellar Javier Elaso Rubén Pérez tengo muy buen recuerdo y también de capitanes que he tenido en el pasado he compartido capitanía con Boca Fijera que es que era un gran capitán del virandés que tenía mucho sentimiento por el club y lo transmitía en el día a día y también recuerdo a Raúl Moreno un portero que fue capitán del Leganés y es una de las personas que me marcó muchísimo porque me me cambió mucho la mentalidad porque es un capitán de los que está muy encima de los que aprieta de los que no es nada artificial es muy directo y me enseñó muchísimas cosas y también le tengo muy buen recuerdo y también con Álvaro Zazo que compartí con él el vestuario en San Martín de los Reyes y los valores que transmiten el día a día pues a día de hoy son mis amigos y también tengo un acceso ya lo sé que guardo pues muy buen recuerdo y aprendí muchísimo de la compra que estuve con él Ha estado nombres muy interesantes de Álvaro pero también de los jugadores que también he tenido el placer alguno de compartir vestuario con ellos buenos profesionales y como tú dices gente que te contribuye estamos terminando pero Sergio cómo te gustaría que te recordaran y te hablo de los que de los de dentro de los del vestuario de los que realmente saben Sergio de las Malas del que saben esa trayectoria cómo te gustaría que ellos cuando miraran para atrás una vez todo esto termine como tú dices te quedan muchos años pero llegará un día y me sabe mal decirlo que tocará dar ese paso al lado y cómo te gustaría que te recordaran pues a mí me gustaría que me recordaran sinceramente que simplemente que cuando saliese mi nombre que cuando dices en Sergio González que a esas personas les salga una sorpresa y que digan que fue un orgullo que yo haya sido capitán del de Leales porque es un nuevo a lo deportivo y lo personal y yo me quedaría con eso Pues Sergio te agradecemos prácticamente estos 42 minutos que llevamos que te hemos entretenido que nos has dedicado desearte lo mejor a nivel personal y profesional que todo siga al menos como como te va y mandarte un fuerte abrazo tanto por mi parte como de todo el equipo de titanes Pues muchísimas gracias Alberto por todo es un placer estar contigo que siempre lo es contigo siempre se aprende y he disfrutado muchísimo así que nos vemos pronto y un abrazo muy fuerte Capitán desde el ejemplo persona formada que le ha costado como dice él ascender con sus equipos para estar y recoger lo que tiene Sergio González para el podcast de Capitane un abrazo a todos un abrazo un abrazo